Hola a todos, iniciamos con el extremo, Adalberto Peñaranda que fue titular, repartió una asistencia y anotó un buen gol en la victoria del FK Sarajevo 2-0 sobre el Ruk Lviv en un partido amistoso de pretemporada. El equipo del Criollo volvería a disputar un partido oficial el próximo 12 de febrero en los octavos de final de la Copa de Bosnia. Jorge Iriar dentro de su plente al minuto 82 con el Eibar que venció por la mínima 1-0 al Mirandés en la segunda división de España. El mediocampista criollo se ha ido ganando un puesto en la alineación de a poco y ha disputado minutos en los últimos cuatro partidos de los armeros que se ubican segundos en la clasificación en puestos de ascenso. En otras noticias, Jefferson Zavarino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Botafogo de Brasil, donde portará la dorsal número 10 del equipo. Llega procedente del Real Salt Lake de la MLS y dio interesantes declaraciones en ruedas de prensa. Aquí te las dejo. Bueno, agradece a Dios primeramente por esa oportunidad. Siempre agradezco a él por cada oportunidad que le me da en mi carrera, en mi vida. Estoy muy feliz de estar aquí. Agradezco también al Botafogo por el esfuerzo que les hicieron para me trazar. Mi familia también está muy feliz. Entonces, que esa pasaje por el Botafogo sea muy exitosa y yo trataré siempre de dar mi mejor tanto dentro como fuera del campo. Sí, la verdad yo venho a complementar todo lo que el Botafogo ven haciendo en los últimos dos años. Venho a aportar mi fútbol, lo que yo sé hacer dentro del campo. Tratar de, junto con mis compañeros, cumplir los objetivos que el club tiene. Tengo muchos campeonatos por la frente. Entonces, tanto yo, seguramente, como mis compañeros estaremos muy enfocados para ganar los títulos que tenemos allí por la frente. Sí, la verdad yo soy un jugador que puedo jugar por fuera, como puedo. Puedo jugar por dentro. En los últimos años, en el Real Sarley, jugué más por dentro. También jugué por la izquierda. Entonces, como usted ha dicho, esas son mis características. Si yo estoy frente al goleiro y tengo un compañero de lado, voy a dar la bola para que él haga el gol. Como también en otras ocasiones, yo hago el gol también. Entonces, eso es lo que la torcida del Botafogo tiene que esperar de mí. Entonces, yo espero que esa pasaje sea muy exitosa. Y ahora tengo que hacer dentro del campo, porque eso es lo más importante. Sobre la escolha de la camisa 10, ¿no? ¿Por qué la camisa 10? ¿Qué te dice sobre esos dos temas? Sí, la verdad, como dije, yo soy un jugador así. Que si tengo un compañero en mi posición, siempre trato de que él le haga el gol. O como dije, si yo consigo hacer, lo hago. Y la escuela del número 10 siempre gusté desde cuando era un menino, siempre usé la camisa 10. Cuando llegaba a Venezuela también usé. Y ahora en Real Sarley también pegué. Entonces, siempre gusté de ese número. Gusto también la camisa 7, la camisa 17. Entonces, pegué ese número aquí. Espero que un número con mucha historia aquí. Entonces, espero que sea muy exitoso. Especial hoy, porque es aniversario de su esposa, ¿no? Cumpleaños, todo rechado. Sí, sí. Bueno, mi último jugo fue con mi selección, creo que el 25 de noviembre. Recuerdo porque hice el gol en el último jugo. Yo estaba de férias, la verdad, soy muy sincero. Pero ya tengo una semana que llegué y estoy preparado muy bien con el preparador físico del Botafogo. No estoy completamente 100%, pero hablé con el entrenador. Él le va a irme dando minutos y conseguir mi estado físico. Bueno, entonces, también estoy muy feliz por el aniversario de mi esposa. Ella sabe cuánto es muy especial para mí. Entonces, agradecer a Dios por un año más de vida para ella. Los filos que también están aquí, mi asogra, mi espuñado. Entonces, os parabéns para él y deseáis siempre a un melón. Que Dios abencé siempre. La delantera Dana Castellanos ya ha definido su futuro. Es nueva jugadora del BFC de la National Women's Soccer League, o la máxima categoría de fútbol femenino de Estados Unidos. Llega procedente de Europa, donde jugó con el Atlético de Madrid y el Manchester City. La criolla firmó un contrato que la convierte en la jugadora extranjera mejor pagada en toda la historia de la liga. 1.8 millones de dólares. Estoy muy emocionada de ser parte de BFC. No puedo esperar el comienzo de la liga, de volver a los Estados Unidos, donde muchos de ustedes me vieron crecer y de poder compartir con los fans de Bay Area. I definitely want to win the league with Bay and become the best thing on the league. José Contreras disputó la totalidad de minutos con Águilas Doradas, que venció de visitante 1-0 a 11 caldas en la jornada 2 de la Primera División de Colombia. El guardameta criollo suma dos arcos en cero en dos partidos disputados. Mario Sánchez informa que el defensor Luis Mago será nuevo refuerzo del Al-Namag. Equipo de la 2ª División de Arabia Saudita llegaría procedente del Banfield de Argentina. Jefferson Soteldo le regaló su camiseta a la niña que se la había pedido como obsequio en el partido con Gremio. Nahuel Ferraresi del Sao Paulo es la nueva imagen de Adidas en Venezuela. Los históricos Juan Arango y Alejandro Guerra anotaron gol en un partido amistoso donde estuvieron presentes los brasileños Tida y Ronaldinho, que felicitó al lobito por su anotación. Además de distintas figuras públicas del entretenimiento en Colombia, como el streamer Westcall, los cantantes Manuel Turizo y Pleast, entre otros. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links están debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video.